Una de las cosas que más me ha llamado la atención de este debate de investidura fallida del candidato fallido del Partido Popular es la falta de proyecto político, la falta de visión futura, la falta de optimismo, de esperanza. Solamente han tratado de vender miedo, frustración, en definitiva, de trasladar a la sociedad la frustración y el miedo que ellos han vivido después del resultado electoral del pasado 23 de julio. Nosotros creo que tenemos que vender lo que somos, ofrecer lo que somos. Es esperanza, es optimismo, es en definitiva todo aquello que se contrapone con la frustración, con la amargura, con el miedo que alimenta la derecha. Siempre es un honor el poder acoger la reunión de los socialistas europeos aquí en Madrid, en España. Y me vais a permitir además que os diga que en esta ocasión ese honor es muy especial, es aún más especial porque esta vez viene acompañado de algo muy importante y es la oportunidad que os brinda de asistir en tiempo real a la consumación de la derrota de la propuesta reaccionaria del Partido Popular y de Vox en el Parlamento, en las Cortes Generales. La derrota electoral de su tentativa de retroceso se produjo el pasado 23 de julio. La consumación de su derrota parlamentaria se producirá esta misma semana y lo vais a poder contemplar en directo. Así que, compañeros y compañeras, hoy más que nunca, bienvenidos y bienvenidas a un país que ha tenido un gobierno de coalición progresista, el primero que, como ha dicho antes Irache, tiene la historia de nuestra democracia en estos años tan cruciales para España y para Europa. Y que se apresta a repetir ese gobierno de coalición progresista dentro de poco tiempo. Ese creo que es el mandato de la mayoría social que se manifestó y se expresó libremente en las urnas en las últimas elecciones generales, a pesar de las sospechas malintencionadas y de las insidias en un proceso electoral que ha sido, como siempre, en la historia de nuestra democracia, modélico. Y creo que, además, es el mandato de una mayoría que eligió avanzar y no retroceder, que dijo sí al progreso y a la convivencia. Y que dijo no, un no rotundo, a la propuesta derogatoria de una derecha entregada a las tesis reaccionarias de la ultraderecha. El pasado 23 de julio, la fecha de las elecciones generales en nuestro país, la sociedad española lanzó un mensaje de enorme valor simbólico. Y también de un alcance europeo que creo que no se nos escapa a ninguno de los que estamos aquí presentes. Y es que los españoles y españolas dijeron con su voto nítidamente a toda Europa que la ultraderecha no es imparable, que se puede frenar a la ultraderecha. Aún más, a pesar de que la derecha tradicional haya claudicado y se haya sometido a la ultraderecha, dijeron que es posible otro camino, que es posible otro futuro. Y que fue aquí, en España, donde los votos frenaron ese avance de la ultraderecha que, por desgracia, estamos viendo en el conjunto de Europa. Gracias. 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 Gracias.